para acabar con buen sabor de boca una comida o cena navideña no hay nada mejor que estos bombones de castaña un bocado delicioso te dejo con la receta los ingredientes que vamos a usar son 200 gramos de castañas peladas y tostadas estas venían así ya en el supermercado 150 mililitros de leche aproximadamente 80 gramos de azúcar yo la he usado morena pero puedes usarla normal una ramita de canela 150 gramos de chocolate para fundir yo lo he usado blanco pero lo puedes usar con leche o del que más te guste y virutas de chocolate para decorar lo primero que vamos a hacer es poner al fuego las castañas junto con la rama de canela la leche y también agregaremos más o menos la mitad del azúcar que tenemos removemos todo un poco y dejamos hasta que comience a hervir cuando comience a hervir la tendremos de 10 a 15 minutos lo siguiente que haremos es quitar la leche de las castañas la reservaremos por si más adelante la necesitáramos las castañas las dejamos en un triturador para que se vayan poniendo a temperatura ambiente mientras vamos a aprovechar para fundir el chocolate a mí me gusta hacerlo en un cazo al baño maría pero puedes hacerlo usando el microondas en esta ocasión he usado chocolate blanco pero otras veces hago la receta con chocolate con leche puedes usar el que más te guste cualquiera de los dos combina perfectamente con las castañas una vez que lo tenemos completamente fundido lo ponemos en y también vamos a agregar el resto de azúcar que nos quedaba si al triturar queda muy espeso podemos poner un poco de leche de la que hemos usado para cocer las castañas yo la tengo aquí a mi lado reservada vamos a triturarlo todo a mí me gusta que se quede una pasta homogénea sin grumos ni trocitos pero otra opción que también está muy buena es apartar algunas castañas y desmenuzar las con las manos y luego agregarla al final a la masa para ir encontrando algún trocito más grande en los bombones pero es cuestión de gustos el siguiente paso es llevar la mezcla al frigorífico dejaremos un par de horas para que se enfríe lo suficiente pasado este tiempo ya podemos formar nuestros bombones con una cuchara cogemos un poco de mezcla y la vamos llenando con las virutas de chocolate le ponemos por todos los lados le damos un poquito más de forma y ya está listo nuestro bombón repetimos el mismo proceso hasta acabar la mezcla depende del tamaño que le demos a nuestros bombones nos saldrán más o menos cantidad a mí me salieron dos platos como éste aproximadamente unos 26 bombones otra cosa a tener en cuenta es que están mucho más buenos de un día para otro por lo que es un postre ideal para tener preparado para alguna ocasión especial lo preparas el día de antes y te olvidas y hasta aquí la receta de hoy si te ha gustado déjame un like suscríbete que es gratis y activa la campanita para recibir el aviso de nuevas recetas nos vemos en el próximo vídeo chao